hola a todos bienvenidos a recetasgratis.net hoy como ven vamos a aprender a hacer estas riquísimas piruletas de plátano y chocolate así que bueno vamos a ponernos manos a la obra y empezamos muy bien para hacer estas piruletas de chocolate súper ricas solamente necesitamos tres ingredientes tenemos el pan de molde que es este especial para hacer rolls nocilla chocolate con avellanas cualquier pasta de chocolate que tengan a mano la que más les guste y vamos a utilizar un ingrediente extra que va a ser plátano que combina perfecto con el chocolate también pudiesen ser fresas muy bien para empezar a trabajar empezaremos con el plátano vamos a apartar esto pelamos y cortamos en rodajas muy finas como ven yo he utilizado un plátano que está bastante maduro eso no no importa porque eso lo que va a hacer es que le dé un poquito más de dulce al a la piruleta apartamos por aquí ahora para trabajar el pan yo voy a estirarlo un poco me he traído un rodillo para aplanarlo así no nos queda tan grueso y no se siente como tanto tanta masa tanto pan una vez que va a quedar genial ahora mi parte favorita que es untar el chocolate sean generosos pero eso sí procuren esparcir bien el chocolate por toda la superficie del pan quitamos el exceso porque recuerden que si tiene mucho relleno al hacer el rol se nos va a salir por los lados y no queda bonito ahora vamos a poner la fruta que lo que vamos a hacer es vamos a ir poniendo rodajas de plátano en el borde porque al enrollar esto hará que quede la fruta en el centro ya lo van a ver y ahora vamos a enrollar fíjense empezamos aquí a girar vamos girando y apretando pero solo un poco con mucho cuidado porque no se vaya a romper el palo y aquí tenemos el rollo no pasa nada si como ven quedan los bordes así porque esto ya van a ver lo que vamos a hacer ahora bueno ahora con nuestro rollo ya listo lo que vamos a hacer es envolverlo en papel de plata vale papel aluminio esto lo envolvemos así porque lo vamos a refrigerar para que se endurezca cortamos un pedazo y envolvemos aquí si apretando bien y lo cerramos como si fuera un cramelo así hacemos presión y cuando lo saquemos estará perfecto aquí tienen ahora esto lo vamos a llevar a la nevera lo ideal sería de un día para otro pero con unas tres horas de refrigeración será suficiente vamos a guardarlo muy bien ya hemos recuperado el rollo para hacer las piruletas de chocolate así lo que vamos a hacer ahora es cortarlo vamos a ver lo vamos a cortar sin desenvolverlo así lo vamos a cortar con nosotros tratamos del río !! Muy bien, ya tenemos nuestras piruletas y miren que chulo y ahora solo lo que queda pues es montar la presentación y disfrutar de esta riquísima merienda con chocolate y plátano. Si les gustó este vídeo pues no olviden suscribirse a nuestro canal de Youtube o visitar nuestra página web recetasgratis.net ¡Que lo disfruten!